Estamos llevando adelante un programa de capacitaciones desde la Secretaría de Trabajo y dentro de ella algunas líneas que son prioritarias, en especial la línea del dengue, que es una campaña que ya se ha puesto en marcha, que comprende varias etapas, entre ellas la comunicación, la visita, los lugares de trabajo, en especial está dirigida a eso, a qué medidas de prevención vamos a tomar en nuestros lugares de trabajo. Y bueno, también está planificado dentro de esa campaña un monitoreo de las larvas, de los mosquitos, para tener bien precisados los espacios, si es que existen estas larvas de la Aedes, dónde están situadas dentro de la universidad y poder, a partir de eso, hacer medidas de control bien específicas para esos espacios. Esto se lleva adelante, o sea, nosotros estamos llevando adelante esta campaña en colaboración también con la Secretaría de Coordinación Técnica, que son los que implementan algún tipo de medida de prevención también. Y bueno, pedimos la colaboración de todos los trabajadores de la universidad, que con pequeñas medidas que estamos difundiendo, puedan colaborar también a las medidas más grandes que se lleven adelante desde ambas secretarias. Justamente, secretaria, ¿cuáles son algunas de esas medidas, algunas de esas acciones que podemos ir implementando diariamente para controlar esto? Sí, en especial estamos abordando el tema de la cría del mosquito, los lugares de reservorio del mosquito, es decir, todos aquellos lugares donde pueden ser reservorios de agua y allí estar las larvas, los huevos de los mosquitos. Hacia eso vamos al control de esos espacios, por ejemplo, floreros, todo lo que pueda ser reservorio de estas larvas. ¿Y el monitoreo cuándo estaría comenzando? El monitoreo está planificado entre la próxima semana y la que sigue, o sea, ya se va a poner en marcha a partir de la próxima semana. ¿Ya están circulando los materiales de comunicación con estas medidas? Sí, ya están a partir de la semana pasada, comenzamos con algunas flyers vía las redes que tenemos disponibles desde la secretaria, desde la universidad, y bueno, vía mail les están llegando a todos los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!